El Congreso Nacional ordenó en las últimas horas la conformación de una comisión especial investigativa de ese poder del Estado para destapar la olla de corrupción, burocracia, ineficiencia y venta de nacionalidad hondureña que se da en el Registro Nacional de las Personas, RNP. El Registro Nacional de las Personas ha venido demostrando irregularidades desde hace muchos años, muchos, muchos años. El tráfico de certificaciones de nacimiento, las adulteraciones en relación con los estados civiles, personas que aparecían solteras y eran casadas, una cantidad de irregularidades, incluso de delitos, pues porque se estaba poniendo en precario la seguridad del Estado. Se dijo que siendo el RNP una institución de seguridad nacional, por sus delicadas funciones de identificar a los hondureños y otros procesos vitales de ciudadanía, no se puede permitir tanto escándalo y desafuero de parte de algunos funcionarios de dicho ente. Yo veo esa comisión como una oportunidad en la medida en que podamos hablar institucionalmente los temas de registro civil muy bien para el Registro de las Personas y para el propio Congreso Nacional. A nosotros no nos sorprende lo que está sucediendo ahí, el tráfico de partidas de nacimiento. Mire, en aquel tiempo se inscribieron como hondureños en un solo periodo 25 mil nicaragüenses que eran de la contra, pagaron indudablemente. Aquí había un famoso abogado en Choluteca que había inscrito como hondureños como 15 mil, 20 mil nicaragüenses y todos con los mismos testigos que lo habían visto nacer. Recientemente se descubrió un grupo de empleados del registro en contubernio con bandas organizadas de falsificadores de documentos, así como también trascendió la incapacidad administrativa para adquirir los insumos necesarios a fin de elaborar tarjetas de identidad y partidas de nacimiento. Guichermo Paz Manueles, 11 Noticias.